Lógicamente en la entrevista a González Martín, a Tomás González Martín, hubo un montón de detalles que luego reviéndolo otra vez, repasándolo otra vez con bastante detenimiento, que es a lo que me dediqué básicamente en la tarde de ayer, me di cuenta de que había lógicamente cosas que se me habían pasado de alguna manera a comentar pero que eran igualmente importantes e interesantes de cara al futuro, al tema sobre todo de Kylian Mbappé y por eso quiero que estéis muy atentos. Sobre todo en cuanto a lo que la respuesta del PSG y del Kelaifi puede ser a nivel de que él dé el paso, dé el paso a decir, oye, me quiero ir del PSG, quiero venir o quiero ir al Real Madrid, me tenéis que dejar ir, ¿vale? El asunto es que, bueno, antes de esto lo primero ya sabéis, Tomás, José Feliz Díaz, mucha más gente puede seguir viniendo a Twitch, si por supuesto me ayudáis con las suscripciones y os suscribís con Amazon Prime que os sale gratis, ¿vale? Así que si estáis viendo este vídeo desde YouTube os animo a que también os suscribáis en mi canal en Twitch porque lógicamente todo eso nos es de enorme ayuda y por ejemplo nos va a servir para que hoy tengamos a una persona cubriendo a Bellingham en Marbella, ¿vale? Lo que quiere decir que si tenemos posibilidad le vamos a arrancar algún tipo de declaración, imágenes que luego os vamos a pasar aquí en exclusiva, ¿vale? De lo que os voy a hablar un poquito más tarde, así que importante, eso. Bueno, el asunto es que Tomás estuvo haciendo clara referencia a una situación geopolítica que podría lógicamente influir en el tema de la venta de Kylian Mbappé y que de hecho ya influyó en que el jugador se quedara. Tomás González Martín hablaba ni más ni menos que de las tensiones que hay en el mundo árabe entre Cuba y Qatar, Arabia, que todos quieren ser el primero. El primero principalmente en llegar a levantar la Copa de Europa con un equipo de fútbol europeo. Eso para ellos dentro del mundo árabe es crucial y vital y por eso están poniendo tanto empeño en invertir dinero, en hacerse con todos los equipos, en tener a los mejores jugadores, en prácticamente todo, ¿vale? Así que a partir de ahí tenemos que tener en cuenta que lo que ocurrió con Mbappé vino de presiones brutales, ¿vale? Desde Qatar para que no se marchara. Y lógicamente era tremendamente importante que no lo hiciera, sobre todo antes de la Copa del Mundo, ¿me entendéis? Porque para Qatar fue un gran triunfo tener a Messi por allí encima campeón del mundo, tener a Mbappé, o sea, fue la bomba para ellos. Entonces, si ahora Mbappé va y pide salir, ¿cuál puede ser la respuesta del Kelaifi? Pues bien, que ellos hayan ya visto el PSG como un pozo sin fondo en el que no merece la pena invertir, ¿vale? Y que digan, bueno, si deja 200 millones puede ser, o por el contrario, que Qatar y el PSG me quieran mantener en liza o en alto las espadas con el mundo árabe, con el resto del mundo árabe, sea Arabia, sea Kuwait o quien sea, y digan, pues ahora no te vas a ir y si te quieres ir te irás gratis, pero no puede ser así, no te puedes ir porque te queremos tener hasta el final. Es cierto que para mí, lo que es claramente sospechoso y que Coyotito comentó cuando estuvo en el directo con nosotros, es que haya firmado un contrato de tres años y que esa presión no le forzara a firmar un contrato incluso más largo, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues a partir de aquí es cuestión de esperar un poco, es cuestión de ver a ver y analizar cuál es la situación, pero para mí, que al Kelaifi, si ahora quiere dar el salto a la Premier, yo personalmente creo, y por el contrato que tiene Mbappé, yo personalmente estoy casi convencido de que efectivamente al Kelaifi no va a poner ningún problema, creo que no va a poner ningún problema en que efectivamente Mbappé salga, ¿vale? Si quiere dar el paso, que lo vaya dando ya y bueno, pues la respuesta que se lleve de Alkelaifi, yo personalmente creo que puede ser muy favorable, así que es el mejor contexto para él para salir, así que veremos a ver qué sucede.